Su humor es bastante diferente, va muchísimo más allá del chiste. Son como reflexiones que sacan abundantes carcajadas. Es un observador del diario vivir. Ha vuelto a teatro lleno, mejor dicho, a su teatro propio, teatro lleno. Entonces, para hacer reír con sus personajes, con sus anécdotas, con sus vivencias y situaciones extraídas de lo que ve todos los días, aquí en este escenario de Martes 13, recibimos al señor Coco Legrán. ¡Aplausos! 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 ¿Están, chiquillos, están bien, sí o no? ¡Sí! ¡No! 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 Un, neverrimaz! Nicky! Aire acondicionado, full papa, vidrio, electrones ¿Ustedes cachan lo que es impacto, por ejemplo, con un gallo que vende Super 8 Por ejemplo, que le bajen la ventana al vidrio eléctrico así Y de adentro que le peguen una bofetada de Ixaloran Porque hay visto como van de encoloniados Eso antiguamente no se veía, los autos se querían, se amaban Hoy día no, esto es como una cosa que no te importa Cada año es una cosa mejor, la otra y mejor Yo estuve ahora en la cuestión de la FISA Fui a ver un auto del después que sacó la onda ¿Se puede decir, no? Claro, ya lo dije Pero mira, con todo sistema de computación se inflan solo las ruedas Amortiguación especial para los hoyos de países subdesarrollados como este Mira, todo el sistema Y yo lo estaba sapeando ahí, los ojos que se ve Oye, hasta las amalgamas me tiritaban ahí porque nunca había visto tanto, ¿no? Y se me acerca uno y dice, el toquito ¿Le gusta el autito? Sí, sí, está bueno Cómpreselo, usted es el hombre Está ahí loco, se me va a hinchar, le dije yo el alma, ¿no? Porque, bueno, ahí se iba a vivir con eso Oye, computarizado completo Me entusiasmé como andaba con unos amigos míos Ya, subámonos, total, lo prestan Y salimos a una vuelta soplados El descuera del auto y abrocha del cinturón Pujil, me decía la computadora Acuérdate que a los 5.000 cambio de aceite Todo te lo va avisando Íbamos soplados, gamba 20 con los compadres Por la Panamericana Norte De repente Se ve una chantaza, se ve una vuelta Se le abre el capó Se le abre la maletera Bajan las puertas No, se le abre la puerta Empezaron a letear Bajaron los vidrios Y la computadora dijo ¿Quién fue el roto que se lo tiró? Oye, tanque Oye, olvida Te lo van avisando todos Fue una década donde tantas cosas cambiaron Estarán de acuerdo conmigo Empezaron a valer las cosas superficiales Antiguamente, qué sé yo Se le daba el valor a las cosas internas Pero en esta década varió todo En la década light Todo es light ¿Te fijas? O without sugar Y todos quieren verse Delgados Altos Rubios De ojos azules El que menos estaba endeudado En 100 mil dólares Un pobre gil Retamboreado ¿A quién le hay ganado? ¿Cuál es el norte en tu vida? Te hacían bolsa Oye, todo Y además incentivado Con estos falsos ídolos Como Michael Jackson Estas cosas que te incentivaban También la cirugía plástica Porque fue el advenimiento De la cirugía plástica Con ese caño de Michael Jackson ¿Cómo no sabía? Si era negro, blanco, marica, macho No sabía ¿Qué no era? Porque todos los días Era una cosa diferente Las mujeres después de ver Estos efectos Los artistas Mira, se empezaban a arreglar Todas unas se tiraban de acá La otra de por acá Uy, pasaba diferente Al estadio palestino Todas las turquitas Parecían muñequitas Barbie Todas respingonas Era una cosa Era una cosa que no se aguantaba Las mujeres por ahí ¿Por qué te digo yo? Por ahí por el mes de noviembre Agarraban esas dietas drásticas Que se lo prohíben todo El pan, el azúcar Las carnes, el alcohol Una dieta parecía La que sigue el pueblo de Chile ¿No? Ya que político y economista Aún no hacen justicia Pero en fin Mira, ¿para qué nos vamos a meter En ese terreno? Pero, ¿te acordás? Las viejas agarraban Esas dietas Mira, que al quinto día Se le formaban bolsas Los ojos A la semana empezaba A escuchar voces imaginarias Campanitas A los diez días Empezaba a desconocer Hasta a los parientes más cercanos Y después se le desarrollaba Como un instinto Vaca La vieja Perico, ¿quién echaba a la casa? Pucha, que está ahí gorda 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 Pucha, que está ahí loca Mira Las dietas sumadas Con esta otra cosa De la cirugía plástica Las viejas a veces No se reconocían en el centro Y yo Otro día La pita, la pita La pita, la pita Está divina La pita, la pita Y yo, que te partan acá los hombros Es una verdadera jabonera Lo tite Algo te hiciste No Yo no No puedo creerlo Pero algo te hiciste Que tienes acá en la mejilla Que tienes como unas verrugas Me dicen No, no son verrugas Que me hice la cirugía Los pechos Y me los dejaron muy arriba La cirugía plástica Los automóviles Todo en esta década Diría yo No se empezó a variar Fue la década del charter Acuérdate El charter Era una palabra mágica Para el chileno No había gil ciútico En este país Que no se pegara un charter ¿Te acordás? Tú no Después del charter Yo te llamo Y tú mismo O sea ¿Por qué no vas a ver el charter? Todo era antes del charter Después del charter ¿Te acordás? Mira, tuvieron que pasar 10 años Para que el chileno Se diera cuenta Que el charter no era más Allá que agarrar un lote De gil y fletarlo Para cualquier parte del mundo Eso era todo Todos viajando Con el dólar a 39 Mira, andábamos Pero parecíamos argentinos Deme 2, deme 4 Yo también quiero Se lo compramos todo ¿Te acordás? Lo que fue el verano pasado Me engobernaba Hasta en Reñaca Compadre Una cosa impresionante Se llevaron todo Bueno, igual andábamos Por ahí por el 80, 82 ¿Te acordás? Que lo andábamos comprando Todos, todos viajando Las viejas vuelvan loca Ay, yo también Me quiero llevar uno Y después ¿Qué lo que se traía? Las viejas te acordás Esas maquillitas Pelapapas Pica carne Pelapollas Cuando llegaban a Chile Las viejas aquí Se olvidaban que el enchufe No les hacía Y ahí tenían al marido Como imbécil Tres meses Buscando un transformador ¿Te acordás? Pero había que comprárselo todo Cuando te subía Allí arriba de un avión Te cachaban al tiro Que era el chileno ¿Te acuerdas? No sé, por los zapatos En algo nos cachan a nosotros Como somos terminal aéreo No le interesamos a nadie Somos los últimos Que nos bajamos Así que chilenos Sí, pa'l fondo Te tiran pa' atrás Perdido Como la cola del perro Sin ningún rango ¿Me entendís? Y lleno de paquetes Bolsos, bolsitos, bolsonas Porque acuérdate Lo comprábamos todos Yo tenía un primo hermano Que se compró Fíjate Una máquina pa' barrer nieve Digo yo ¿Y para qué, compadre? No sé Estaba tan barata Me dijo No sé qué no traerlo Eso no me molesta Lo que me pelota Que el compadre vive en Arica Compadre Era una locura Había que traérselo todo Bueno El Amigo Yo te diría que Ir para Estados Unidos No era problemático Lo jodido en la vuelta Porque en la vuelta Mira tú no soportabas Y un gringo más El ketchup que se te salía Por la oreja Lo único que quería Es volver a tu patria Y cuando se abría La puerta de ese avión Tú quedabas ahí Como la letra del tango Cara a cara Frente a frente A esa maravilla Arquitectónica De aeropuerto Que te desarme el alma Con ese nombre Poco pretencioso Comodoro Arturo Merino Benítez Como diciendo Cuidado Donde venís llegando Ah Que te infectaba Pero rango de Comodoro ¿Hasta dónde llega La fantasía A este pueblo? Rango de Comodoro Un país que tiene Dos aviones Todos que el viento Y las otras dos Que tiene las arriendas Compadre Pero rango de Comodoro Estábamos locos Ay Bueno No quiero decir Que el aeropuerto Se arrasca ni chico Lo que pasa es que Parece que Viene como un efecto óptico Cuando uno va aterrizando Que se asusta ¿Te acachamos? Uno va a aterrizar Y empieza a ir Nos vamos a pasar Nos vamos a pasar Pero no Tienen un cálculo Estos pilotos Te dejan casi En la puerta Del aeropuerto Con ese lujo asiático El único país del mundo Compadre Que te vas a buscar En micro A la puerta Del avión A ver si otros gobiernos Le van a dar Esas garantías Compadre Y te hacen un tour Por toda esa maravilla De aeropuerto En esas micro La ñuñada y la Z Que dan de baja Compadre Obviamente Con el permiso Del ministro Correa Oye Pero mira Te hacen un tour Que quedai vueltos Locos Mira Ahí te meten A Policía Internacional Ahí son 25 horas más Con suerte Digo yo ¿No? Siempre y cuando lleguen Dos aviones No mal A la hora que llegan Cuatro aviones juntos Mira Tenés que llamar A la vicaría A la solidaridad Para poder salir Porque mira No te saca nadie De adentro Pero tú ahí Vais cachando Con qué amor Esos profesionales Volcaron todo su conocimiento Al servicio del usuario De este país El matiz De los colores El movimiento De espacio interno Que te sobrecoge Tú decís Aquí hay una loca tendencia O de Le Corbusier O una búsqueda loca Por lo de Eiffel Por la cantidad de fierro Que le pusieron Digo yo La parte técnica Toda Mira Toda la información Al minuto Para el usuario Tenés que ser imbécil Para perderte adentro Todo te lo marcan Con unas campanitas Que te lo van avisando Todo Gracias No se rían Si esto patú Después se la tiran En inglés compadre Te toca la campanita Compadre Y vos vuelto loco No le desean Más 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 Sí Y vos ¿Qué hay? Sí Sí parece que hay que seguir Esos giles Porque si no Porque si no No salís No salís nunca Del aeropuerto Mira en Policía Internacional Te vais Entreteniendo Cachando Quien entra Quien sale Los vais cachando Todos Al argentino Lo cacháis al tiro Se fijó que entra Como con cara de asco Así No me joda Nada le gusta Y la esposa La argentina Bien rubia Y bien culo Con un zapallo Compadre Como de guarda Así que va bien Y los hijos Bien negritos Compadre Parece que los tienen Antes de teñirse Compadre Al americano Al americano Lo cacháis al tiro También Por esa sobriedad Que tienen En el vestido Te fijó Llegan con esas zapatillas Moradas Con un calcetín Verde cata Que se yo Y unos shorts A cuadro Así que hayan Paso cuadro Le llaman McGregor Uno que va Con unos verticales Negra Un reborde blanco Que si una transversal Amarillo pato Rojo Vermellón De fondo Esto se los explico Para que les quede claro Que el gringo No venía de luto En todo caso Bueno A eso mira Su maletudo Esa polera casual Del americano Donde Pluto Le va agarrando Que se yo Una pierna A la pata Daisy Y ese cogote Del anglosajón Con una hipermetropía Que no cacha Un carajo ¿Te fijás? Y ese clásico Bolso adida Que le flota acá Como Bueno Usted imagínense Oye A eso Súmale tú Esa loca Pasión del americano Que al país Que va a querer Llevarse un souvenir Así que lo cacha Y en esta facha Con una quena En la mano Un gorro boliviano Y las pelotas de lana Colgándole acá abajo Oye Parece en caja fuerte No les encontráis La combinación Por ni un lado A eso Súmale también Por favor Esa clásica Cincuentona Chilena Reina del matute Pero matutera Visceral De esa que se ha quedado Soltera Era como para no acusar Recibo los años servidos ¿No? Pero muy digna Ella Muy estupenda Con un traje Así bien apretado Con un escote Pronunciado Por si pasa alguien Que quiera poner atención En dos cosas a la vez Andas a ver Con la vieja Muy digna Llena de joyas Que se yo Y pintá como Puerta etrusca La vieja Primera en la cola Para ser requerida Por policía internacional El tipo la mire Y dice Adelante señora Señorita ¿Nombre? Ana María Sousa Ana María Sousa ¿Verdad de procedencia? En Miami Estados Unidos Miami Estados Unidos ¿Piensa volver? No, no sé No, no sé ¿Lugar de residencia habitual? Santiago, Chile Santiago Chile ¿Edad? El segundo apellido mío Es Jiménez Porque la vieja Le cuerpeaba La confesión ¿No? El tipo la queda mirando Y le dice No, no, no Los años No, no, no Fueron dos meses Nomás los que estuve afuera Oye Y vas a ver Como él Policía Porque la noche Le cuerpeaba La confesión De repente Le pega el grito Como para que escuche Toda la cola ¿No? ¿Cuántos años Tiene usted? Señora Y no es que el chileno Sea sapo Pero estaban todos los pericos Con el repollo parado Pa' saber Nomás le da a la vieja ¿No? Y la otra Uy, qué tonta que soy No No me había dado cuenta La pregunta Aquí como usted me ve Recién, recién Estoy llegando A los 29 años El tipo la mira Y dice No me digas, señor ¿Y qué le entretuvo En el camino? Bueno, chiquillos Que lo pasen bien Gracias por esto Cariñoso Recién inmerso Pásenlo bien Gracias Les va a ver Es 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 De Martes 13 De Canal 13 Y de Nescafé El reconocimiento A los artistas Chilenos y extranjeros Y sobre todo Por el aporte Extraordinario Que tú nos has brindado En las actuaciones En este programa Y en nuestro programa Como desde que hacíamos Los super cascos Hace tantos ¿Eh? Yo, hijito Bueno, yo le agradezco Tío Javier A usted y a Gonzalo Que fueron las primeras personas Que yo conocí Y que de alguna manera Me dieron espacio también Para proponer algo bien especial Ser triste Pero con capacidad de alegre ¿Ah? Que les vaya bien Gracias Gracias Coco Con su Grato momento Con Coco Legrán Y su chispa característica El humor Inteligente De Coco Legrán En nuestro Martes 13 Y lo que Distingue Un